en caja de resonancia este fin de semana tan turbulento tan complejo de elecciones en segunda vuelta canciones políticas no me voy a referir a las amplias a la extensa producción de artistas nacionales en los últimos meses que se han ligado seguramente a diferentes campañas no voy a referir a canciones que a lo largo de décadas han influenciado muchísimo el entorno político global y han generado una memoria que seguramente ha influenciado a muchos artistas y también otras de mi selección entonces vamos con este listado esta playlist que también encuentran en spotify comencemos una voz sin duda muy rebelde la de patty smith con people have the power una voz muy singular un artista muy influyente para toda la escena de nueva york pero en fin en general para muchos artistas en eeuu patty smith con people have the power la gente la gente tiene el poder y probablemente la gente tiene el poder este fin de semana en colombia considerada la primera canción protesta la primera canción protesta en colombia ayer me echaron del pueblo de josea morales hablaba de cómo a alguien lo expulsan de su pueblo por pensar diferente por decir lo que a otros les incomoda el poeta pensador y músico jill scott heron fallecido ya presentó the revolution will not be televised una canción que influyó muchísimo porque en sus letras explica lo que ocurran los cambios que ocurran cuando haya un estallido esto probablemente no salga en la televisión hoy hablamos de redes sociales en ese entonces no la sabía qué significa esto jill scott heron born in the usa de bruce springsteen una canción que fue muy mal interpretada mucha gente la tomó como si fuera un himno nacionalista cuando lo que planteaba era precisamente una crítica social muy dura a un país que en los años 80 planteaba una política exterior muy compleja y al interior se vivía una especie de fantasía así lo veía bruce sprinstein quien hizo esta canción born in the usa y lo que significa nacer en eeuu a change is gonna come de sam cook es una canción muy singular que representó para este artista que venía de de otro horizonte que era cantarle al amor cantarle al soul como lo entendíamos en los años 60 de repente da un giro hacia lo político con esta canción cuya historia se cuenta en la película one night in miami que se puede ver en la plataforma netflix y que cuenta el encuentro de cuatro amigos muy importantes entre ellos malcolm x mohammed ali y sam cook the times are a changing de bob dylan puede hacer la canción inicial de este listado que es sin duda muy influyente acerca de los cambios en en la cultura y en la política y en el mundo que probablemente reclaman los artistas marín gay what's going on es una canción también muy política desde el soul que habla acerca de de qué está pasando evidentemente en el mundo y cómo cambiarlo get up stand up de bob marley and the wailers es sin duda una reclamación acerca de cómo una sociedad se levanta para pedir para hacer cambios en tiempos en que hablamos de maquinarias killing in the name the rage against the machine es una reclamo muy fuerte acerca en ese momento surgió cuando fue el asesinato de rodney king en eeuu que fue muy polémico y que sin duda preguntaba por qué estas muertes en medio de un escenario social tan turbulento como el que se sentía en ese momento en eeuu dos recomendaciones fuera de lugar son power in the darkness y politicians in my eyes muy no son clásicos pero los puse ahí para que los disfruten en esta lista talking about the revolution de tracy chapman propone evidentemente pensar en una revolución cultural tanto sunday bloody sunday como zombie hablan acerca de una realidad muy difícil que por ejemplo zombie gira en torno a acciones del grupo ira en irlanda que sin duda fueron históricamente muy dolorosas la paz vende pero quien la está comprando se pregunta megadeth de hecho podría uno relacionar esta canción con otra canción nacional de los años 60 rock de los años 60 que planteaba si la guerra es buen negocio porque no inviertes a tus hijos de la agrupación los speakers y uno de los últimos aportes en los últimos años a estos discursos políticos en la música en los que también ha estado por ejemplo billón sé que ustedes encuentran en la lista en spotify es childish gambino con this is america un planteamiento bastante fuerte acerca de a dónde está girando eeuu y como una cultura basada en la violencia y en la diferencia de clases pues sigue consumiendo a un pueblo en el dolor espero no interpreten ninguna posición política de mi parte de hecho esta es una camiseta de las tortugas ninjas llamada nada nada más neutral podría ser pero si los invito desde este espacio a que voten a que como dice patty smith la gente tiene el poder salgan a votar salgan a votar y participen en este escenario y si quieren llevarse una playlist para hacerlo cuenten con esta se encuentra como canciones políticas usted decide en mi cuenta en spotify como carlos solano franco nos vemos en una próxima entrega buena suerte